De latino a tío. La temporada de verano genera dolencias típicas para los niños. El doctor Héctor Cordero, pediatra, nos orienta al respecto. Doctor, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias, Carlos, y gracias por la oportunidad que me das de educar nuestra bonita población hispana que tenemos aquí. Este tema, el de las enfermedades de los niños de verano, es una realidad que enfrentan muchos padres de familia, especialmente considerando que los niños están de vacaciones, se encuentran en casa y con ellos llegan también muchas enfermedades. Tienes razón. Afectan los niños, pero también afectan los adultos. Para hacerlo corto, vamos a hablar sobre las enfermedades más relacionadas con el agua y el sol, como por ejemplo las quemaduras solares y las enfermedades que se cogen en la piscina y en las playas. Vamos a las quemaduras solares porque es algo típico de la temporada. Estamos en verano, los niños disfrutan de tiempo libre en la piscina, en la playa. ¿Cuándo una quemadura solar se convierte en un dolor de cabeza que necesita de la intervención de un doctor o un pediatra en su caso para menguar la situación? Lo primero es prevención. Por lo general, las quemaduras solares se quieren por estar mucho tiempo al sol sin ningún protector solar. Lo mejor es prevenirla usando un protector solar por lo menos de 25. Más de ahí, todavía no se sabe si es bueno o malo, pero protección solar que diga 25. Uno puede decir ya que se quemó la piel cuando hay inflamación, hay eritema o la piel se pone roja y hay ardor. Una vez que eso pasó ya hay poco que hacer, cremas emolientes, ponerse pañitos frescos en la cara, pero lo mejor es evitarlo usando un bloqueador solar cada una o dos horas en la playa. Para evitar entonces ese dolor de cabeza sería prevención para evitar las quemaduras solares. Prevención es lo mejor porque es la condición número uno para producir cáncer en la piel ya como adulto. Y si no hubo la prevención del caso, pues mamá, papá, a aguantarse entonces durante toda la noche el quejido hasta ver si la situación es complicada. Cuando usted hablaba de erupciones, entonces, si ya las quemaduras solares presentan una serie de burbujas o la piel está tomando deformación, ¿ahí es cuando debemos considerar ir al doctor o en qué momento ir por una quemadura de sol al pediatra? Por lo general no se necesita. Si la piel solamente está roja, inflamada, póngale cremitas emolientes y ponga pañitos fríos, pero si la piel rompió o abrió, ya es cuando debe ir a... O también si produce algún tipo de pus o algo... Secreción. Secreción, ya es cuando debe buscar ayuda médica. Recomendación importante entonces, esto en materia de cuidados de la piel. La infección de la garganta. Hay un virus muy extraño en este verano, la temporada de gripe como que se prolongó hasta el verano por primera ocasión y la garganta también puede generar molestias para los niños y para la familia en general, porque si el primer niño se contagia, de ahí eso es un efecto dominó en toda la familia. Una vez que haya alguien contagiado en la familia, lo mejor es lavarse las manos, lavado de manos, lavado de manos. Pero hay otras enfermedades que se cogen entrando a la piscina o a la alberca o entrando a la playa. Si hay una persona que está contagiada y entonces otra persona entra de la piscina, está en contacto con ese microbio o con ese virus y ahí es donde viene la infección de garganta como el streptococco o como dicen los americanos, strept throat. Y eso, por lo más general, no produce nada malo excepto fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de estómago. Pero en los niños produce una enfermedad que se llama fiebre reumática y ahí es cuando se necesita usar antibióticos. Si usted ve que su niño tiene fiebre, dolor de garganta, dolor de estómago o dolor de cabeza, hay que hacer un test para saber si lo tiene y si tiene esa condición, entonces hay que tratarla con antibióticos. O sea que el tema de la infección de la garganta no es que se le va a pasar en unos dos, tres días, hay que tomarlo en cuenta y realizar exámenes del caso para ver cuál es el escenario entonces de la condición del niño. Exacto, en niños sí. En adultos es menos porque por lo general curan dos o tres días sin antibióticos, pero en los niños hay que evitar la fiebre reumática. ¿Qué hay de la conjuntivitis, doctor? ¿También es algo que se ve con frecuencia en el verano? Muy, muy frecuente. Se coge con contacto con las manos, o sea, llevándosela a los ojos o entrando a la playa o a la piscina. La mejor prevención es buen lavado de manos. Una vez que ya tiene conjuntivitis, puede pasársela a todos los otros niños, entonces hay que tratarla. ¿Un niño que tenga conjuntivitis debe evitar ir a la playa, debe evitar ir a la piscina? Debe evitarlo. ¿Por qué, doctor? Porque es muy contagiosa y dura tres días, por lo menos dura tres días el contagio. Usted la tiene y por lo menos dura tres días pasándola a los otros. Si usted entra a una piscina, contamina el agua, entonces todo el que se baña en esa piscina, por más bien tratada que esté esa piscina, hay algunas personas que van a adquirir esa enfermedad. Conjuntivitis, entonces, sinónimo de quedarse en la casa tranquilamente y no tener contacto con nadie. Sí, por lo menos tres días y tratarse si dura más de ahí. ¿Qué hay de la otitis? ¿La otitis también está relacionada con el verano? Sí, hay dos otitis. Otitis media, que es la que se adquiere con el catarro común, con la gripa, y está la otitis externa, que es la que se adquiere con el agua. Esa es inflamación de la piel que está dentro del oído y se adquiere en el agua. La mejor manera de evitarlo es una buena cosa es que la mamá en una botellita ponga igual cantidad de agua limpia e igual cantidad de vinagre blanco y todos los niños que entren a la piscina, cuando salgan, se le pone dos gotitas en cada oído. Con eso es un método muy bueno de prevenirla. Para evitar entonces la otitis, el vinagre blanco también con agua. En cantidades iguales. ¿Y una gotita de eso? Dos gotitas en cada oído cuando salgan de bañarse. Mire, Lucera, ahí tiene la recomendación entonces del doctor. Continuando con eso, doctor, ¿qué hay de la comida? El verano llega con muchas tentaciones, disfrutamos de la comida en la playa, disfrutamos de la comida cuando vamos de camping a un paseo familiar. También puede generar problemas para los padres y para los niños. Sí, señor. Nosotros muchas veces la ponemos en la hielerita de esa portable, pero a veces la dejamos en bolsas. Uno se va a la playa, se va de camping y esa comida se queda afuera a temperatura ambiente, que es la mayoría de las veces la temperatura ideal para que crezcan los microbios. Entonces, el famoso food poisoning o envenenamiento. Una intoxicación por comida. Intoxicación por comida. Siempre tiene que mantener la comida refrigerada y sacarla en los últimos minutos antes de comer. ¿Y eso viene acompañado entonces con dolores de estómago? También malestar estomacal. También dolor estomacal. Lo primero que viene es vómito, después sigue dolor de estómago y después sigue con diarrea. Y créame, es muy, muy, muy molestoso. Molestoso. Claro que sí, doctor. Y para finalizar, las picaduras de insectos que se infectan. Los zancudos están al ataque, especialmente con nuestra sangre latina. Estos zancudos en este país, les encantan también. Sí. Lo mejor es usar cuando uno se vaya a camping o fuera, es repelente. Una vez que ya picaron, puede usar crema como de esteroides leves y también evitar la infección porque nosotros tenemos muchos microbios en las uñas. Entonces, nos rascamos. A rascarse entonces se contamina más. Se contamina y hay una infección que se llama impétigo. Y hasta el vinagre blanco funciona ahí también, doctor. Puede que no, pero lo mejor es usar repelente y no dejar que le piquen los zancudos. Prevención, mejor dicho, es el mensaje que el doctor Cordero quiere llevarle a los padres de familia. Todo se puede prevenir. Todo se puede prevenir. Atentos padres, entonces, recuerde que en TheLatinos.tv usted encontrará esta entrevista. Además, en nuestro sitio en la red, usted tiene acceso directo hasta nuestro canal en YouTube donde están todos los segmentos del programa. Solo haga clic en el destacado de galería de videos y allí podrá acceder a toda la galería de videos del programa. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Prevención entonces para el verano. Igual, igual, eso es, todo es prevención. Vamos a la pausa comercial aquí en TheLatinos al Día, pero al volver, Marco Antonio Solís alcanza un gran logro en su carrera y Alejandra Guzmán tiene nuevo amor más en el elevador. Y en TheCuriosidades le mostramos algunos de los secretos mejor guardados del agente 007, Mr. Bond, James Bond. Regresamos con más aquí a TheLatinos al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!